Hola amigos y bienvenidos a mi canal Don Futbolero, el mejor canal de análisis, estadísticas, historial de los partidos previos que se jugarán. En esta oportunidad les presentaré el partido entre Pumas de la UNAM vs León por la fecha número 15 de la Liga MX, el partido de la fecha que se jugará hoy domingo a las 19 horas hora mexicana, 21 horas en Argentina y Chile. Este partido se jugará en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, un estadio con capacidad para 72.000 espectadores, el estadio donde hace de local Pumas. En el historial de enfrentamientos, en los últimos enfrentamientos se enfrentaron 29 oportunidades con un saldo positivo para León con 12 victorias, 10 victorias para Pumas, 7 empates. El último partido entre estos dos equipos data del año pasado por la apertura donde empataron 1-1 León y Pumas. En la racha con la que llegan los equipos empezamos con el local Pumas, viene de una racha irregular de dos derrotas, dos empates y un triunfo. Viene de caer ante Monterrey 3-0, viene de empatar ante Tijuana 3-3, viene de caer ante Toluca 3-0, viene de empatar con Cruz Azul 0-0 y viene de ganarle de visitante al Mazaclan 4-0. Por su parte León viene de una racha importante de cuatro partidos ganados y el último perdido. Viene de empatar con Tijuana 1-1, viene de ganarle a Chivas 2-1 de visitante, viene de ganarle a Puebla 2-1, viene de ganarle de visitante al Necaxa 2-1 y viene de ganarle de visitante al Necaxa 2-1. Y viene de caer de local ante Querétaro 12-0. Sorpresivamente cayó León ante Querétaro en la última fecha. En la tabla de posiciones veremos que Pumas se encuentra en el puesto 10 y León en el puesto 11, ambos con 20 puntos, ambos con probabilidad de todavía opciones de clasificar a los play-offs o sino al play-in. Es por eso este partido muy importante para los dos en sus aspiraciones. A continuación la tabla de probabilidad de triunfo. Pumas es favorito con un 42,9% según las casas, un empate da un 25,7% y un triunfo de León da un 31,4%. Entonces Pumas es favorito para este partido. Y en la tabla de la expectativa en la clasificación, la línea verde es Pumas y la línea azul es León. Pumas empezó en los primeros puestos en el puesto 3 pero fue de más a menos hasta llegar al puesto 10. Fue bajando en posiciones mientras caso contrario pasa con León. Pumas empezó entre los últimos lugares en el puesto 14 y fue subiendo. Fue de menos a más hasta llegar al puesto 11 pero no subió mucho. Y eso fue todo amigos, espero que les haya gustado el video. Comparte el video, dale un like, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.